Hola, buenas, soy de la muerte. Aquí estamos en un nuevo episodio de Life with Death, en el cual esta vez jugaremos Ratatouche Kill, la ardillita, y ¿por qué en solo? Pues básicamente porque me han quitado la jungla, como suele pasar, pero bueno, en solo también debe de ser bastante eficiente, yo creo, tiene una buena cantidad de limpieza y puede llegar a tener una buena cantidad de sustain, y es la ardillita nerfeada, también he de decirlo, así que habrá... También en mi primera partida con ella fuera de una arena, ¿de acuerdo? En un Conker, pero vamos, creo que debe de ir bien. No tiene por qué salir nada mal, ¿no, chicos? La ardillita, Ratatousker, o la Rata Tosca. Sí, no me he calentado mucha la cabeza en ese. Muy bien, Ratatousker es un asesino físico. Yo esperaba que fuera un guardián, un guardián ardilla habría molado. Pero bueno, un asesino físico también está bien, porque claro, Smite no tiene suficientes asesinos físicos y esas cosas. Bueno, pues en fin. Como me va diciendo, oh, qué mono, mira cómo se echa a dormir, qué cosa. Bueno, pues contra Belona, veremos a ver. Yo en alguna manera siento como que tendría que ser mágico, Ratatousker, no sé. No sé por qué. Muy bien, pues como iba diciendo, va a ser mi primera partida de Conker con él. Creo que va a salir bien, la verdad, aunque no sé si contra Belona. Belona es... Pain in the butt. Pain in the butt. Me gusta la avellana de color, no me acuerdo qué color era, es la que te hace que puedas hacer crítico con el sprint, ya que el crítico con el sprint creo que va muy, muy bien, ya que Ratatousker obviamente es un caster y te puedes pillar el Jotun. Soy Ratatousker, Lord of Creation, maker of all living things, and destroyer of the winds of fate. Normalmente elijo este, de acuerdo, pero hoy, este no, si, si, este es el que utilizo, normalmente utilizo ese, pero hoy vamos a usar otro. Hola. 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 Vamos a ver qué activo deberíamos de pillar con Ratatousker. Me supongo que el Death Toll. Death Toll puede ir bien. Mejor que este. Mejor que este. Soy un profetio. Vamos a ir con Death Toll. Vamos a ir a YOLO completamente. Completamente YOLO. Y vamos a pillar el fin. Mejor que este es un personaje extraño, así que irá a acorde con él. Hay que probarlo un poquillo, hay que catarlo, a ver qué sale de ahí. Me supongo que la 2 tendrá más limpieza, pero la 3 parece una limpieza más segura, así que creo que voy a empezar subiendo la 3. Miren, pero se está beatificando la 2 tendrá más que hacer una lesta. O sea, la 3 tendrá más a la que hacer una lucha, pero la 3 tendrá más que hacer una lucha. O sea, la 3 tendrá más de la lucha entre los espacios y las 3 tendrá más que usar la lucha. Si, este es un personaje extraño, así que veo que no, sí, lo voy a pedir que ir a un lado a los espacios y las 4. Estás bien, amigo. ¡Vamos! ¡Me han querido azotar! ¡Se ha ido muy rápido! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué pasa con tu látigo? ¡Tienes que ser un látigo! ¡No! 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 ¡Eso es algo! ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡No! ¡No! El primer golpe. ¿Estás bien, amigo? ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos ponerlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es el segundo gran golpe que he visto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dos golpes! ¡Ultimate! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mio! ¡Mio torre! ¡Maldita torre! Creía que se lo podía llevar de gratis ¿Qué tal si probamos el de la curación? Probamos el de la curación ¿Qué decís? Vamos a probar el de la curación Solo por verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Bebala! ¡Suscríbete al canal! ¡Haz! ¡Tú vasta bolsa! ¡Vamos! ¡Gank! ¡Mira tu frío, rato! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Eso es demasiado malo! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Ultima! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Los enemigos! ¡Oh, cut! ¡Retirte! ¡Retirte! Un enemigo fue hermoso. ¡Los enemigos hay fuego! ¡Se les muestran la pelota! ¡Los enemigos, Los enemigos! ¡Gank Reutland! ¡Ajá! 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 ¡Eso es un gran soldado! ¡Para que me despegue! ¡Ajá! ¡Tu torre izquierda está bajo ataque! ¡Ajá! 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 ¡Estoy cansado! ¡Oh Dios mío! ¡Gracias! 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 La limpieza ya va siendo un pelín más notoria Yo normalmente me cojo el que te deja hacer crítico con la carrera Pero ya digo, voy a probar Vamos a probar cosas nuevas Porque ¿por qué no? Esto tal vez sea un viaje un poco largo para 90 de oro Pero en fin, Belona no está en su sitio, así que ahí está Belona Como veis, el último golpe yo oí Ayuda un montón a Ratatosker, tanto a poder llegar a ser solo como con su sustain Si queréis pillar de Lifesteal No he visto todavía ningún Ratatosker a básicos, tal vez lo haga Siempre he visto caster, es que se siente como un caster, yo creo Voy de camino En verdad deberíamos usar la última Sin duda, yo diría que junto a Serket, uno de los más móviles de todos ¿Tienes malditos? ¿Dónde estás? ¡No he traspasado a nadie! Estoy jodido Si el monito tiene ultimate Vale, no, no tiene ultimate ¡Eh, monito! No me ha gustado ese susto Ya no sé si puedo volver a mi línea Ahora, toma este botón de límite Enemes, espantos, enemes, espantos Toma este botón de límite ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Tu torre izquierda está bajo ataque ¡Escatez! 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 ¡Eh, monito! ¡Eh, monito! No tengo mucho mana Tampoco para hacer gran cosa ¡Para ver si una ultimate A lo mejor la mata! ¡Escatez! ¡Oh, eso... ¡Es que muy bien! ¡Escatez! ¡Y nos vamos! O tal vez intentamos Llevarnos al mono ¡Vamos a ver! ¡Hola, mono! ¡Es que el mundo es... Vale, doble kill Completamente regalada No quiero freeze, no quiero freeze Oh, no quiero ulta Lagada Por si fuera poco Y adiós, Ymir Vamos, vamos a ver que yo confío en ti Tienes un sombrero Tienes un sombrero de cowboy Si tienes un sombrero de cowboy, puedes hacer lo que sea Oh, qué pena Vamos a poner este Oh, si es que este tampoco lo he probado Eh, no sé Vamos a poner la explosión Lo siento, sé que os he comido la oreja con el otro Pero, ¿qué quiero probar? Vamos a vender el guard, quiero el zapato ya Dame el zapato Dame mi zapato Mi zapato Mi zapato Vamos Soy una ardillita muy moneta, estoy pidiendo por favor mi zapato Mi zapato Lo quiero ya Vale, gracias Adiós, señor de la tienda Que siempre está mojado Siempre está mojado porque está siempre en la cascada Como es obvio Muy bien, ahora somos la ratilla explosiva Lo que no sé es por qué se ve azul Debería de verse amarillo de explosivo Pero bueno, no sé Me supongo que Jaired tiene sus propios colores para sus propias cosas y esas mierdas Cuidado Come Help Como veis ahora las habilidades cambian un poquito Las avellanas se quedan pegadas Y hacen daño explosivo Ok Veis, ahora mismo va a petar y peto Uff, pero el daño de peluna Jaired 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 ¡C Babe! ¡Los enemigos vienen! ¡Canceladlo! ¡Los enemigos están en la línea de la mitad! ¡Eso es lo que pasa! 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 El enemigo están en la agenda. ¡Re brutta! ¡Increverla! ¡Ese es ese respeto! ¡Eso es lo que pasa! ¡Ese enemigo está encontrado! Encerro. ¡En mi camino! ¡Los enemigos están en la consigา! ¡Rotratamiento! ¡Gank! ¡Aquí! 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 ¡Retrate! ¡Gank! ¡Gank! ¡Gank Middle Line! ¡Estas un enemigo! ¡Estas un enemigo! ¡Un alimento ha sido salvado! ¡No! ¡Puede ser Fibby! ¡Retrate! ¡Gank! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Retrate! ¡Aquí! ¡Data! ¡Hazla! ¡Retrate! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Oh, eso es! ¡En mi camino! ¡Atención! ¡Gank! ¿Estás bien, hermano? ¡Bullo a Spree! ¡Aguanta! 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 ¡Es tan mágico! 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 Es tan mágico! ¡Es tan mágico! ¡Ven de parte! ¡стеuelve! ¡Así que siempre está mal! ¡Está muerta de mi destino! ¡Están afectados en Streetcar ! Ahora! ¡Vamos! ¡Otra! ¡No puede ser! ¡Eres enemigos! ¡Aquí! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos he mirado! ¡Nos vemos! ¡Adiós, Velona! Nunca te miras! ¡Oye! ¡Adiós, Velona! ¡Con los enemigos! ¡No es un arma mágica! ¡No hay nada que puedas hacer! ¡En la guerra! ¡Hasta la guerra! ¡Escuchadlo! ¡Hay que hacer una verdad! ¡Escuchadlo! 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 ¡No tienes última edad! ¡No hay nada! ¡Tú tienes! ¡Sigue! 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 ¡Estas un patio muy revuelto! Un enemigo ha sido salvado. Ataca en la línea de la izquierda. ¡Rampage! ¡El mosquito! ¡No es JIA! ¡Artaque en la luia! ¡Artaque en la순 QR1! ¡Artaque en la estilo eher suligtrica! ¡Artaque en la línea de la izquierda! ¡Artaque en la línea de la izquierda! ¡No, estás después! Explota Es gracioso porque es muy troll Y te pega a las avellanas explosivas Muy bien, a pesar del spam de Sobek y todo eso Espero que hayáis podido disfrutar Que hayáis tomado una buena porción de vuestro Ratatosker Y vuestro nuevo dios Y nada más, nos vemos en el próximo episodio Que queráis ver de mi canal Hasta la próxima Bueno, vamos a ver la animación de Victoria Todo esto, estoy un poco desentrenado ya Ahí está, la he visto, es muy buena Es en plan ¡Ah, eres tonto! Pardillaco Mira, toma, una avellana ¡Oh, te has pegado con una avellana! ¡Qué malvado el del cíclope! Que no, que no Que ha sido la ardilla La ardilla, venga ya Pero sí, súper cute ¿Cómo va a ser la ardilla? Que no, que sí que es la ardilla ¡Ah, pringao! Aquí te tiro la vellana ¡Oh, otra vez, te he pillado! Es muy bueno Es una de las mejores animaciones Junto a la de Thanatos Obviamente la de Thanatos es la hostia Piu, piu Para forever Eh... Muy bien Espero que hayáis disfrutado Ya sabéis Dejadme un comentario En la sección de comentarios Eso siempre Es obligatorio Si queréis un buen suscriptor mío Hacedme pensar Saber qué pensáis de este dios Si os ha molado la partida Que en cierto momento La partida os ha molado más ¿Qué pensáis de la skin del mosquito? Porque a lo mejor Lo propongo a Jairo Eh... Muy bien Y nada más Nos vemos en el próximo episodio En el que queráis ver de mi canal Hasta la próxima Señores de la muerte ¡Gracias! ¡Gracias!